¿La creación de la música con la coreografía? ¿De qué entiendes? Bueno, voy a tratar de hacerlo en español, a veces salen más palabras en inglés. Empecé con la idea de montar algo sobre un libro, entonces fui a leer libros así, por supuesto con Diego, y leímos los dos crónicas de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez, y dijimos, bueno, este será. Y entonces pensé, bueno, quiero colaborar con alguien en Curaçao, que también es músico, y la primera persona que le vino a mi cabeza, es Raúl, le llamé y así empezamos a hablar, él también leó el libro, y me mandó mucha música, mandé a Diego, empezamos a escoger todos, y sin montar nada, porque eso era como en... ¿Cómo en verano? Verano, de 2013. No, 14. Y así, escogiendo bastante, había una canción que desde el principio a mí me gustó mucho, que es el de Solo, de Diego, y con eso empezamos, y bueno, ya fuimos a Curaçao, empezamos a montar sobre toda la música que teníamos, y así viendo cuál fits better. Y después, él no estaba aún, él estaba en Holanda, porque solo teníamos dos semanas para montar un corazón, y así, por Sky, esta música vamos a usar por esto, a esta vibra, a esta atmósfera, queremos un poquito de rumba, queremos un poquito más sonoro. La creación sonora, la creación sonora, una atmósfera, creamos una atmósfera más misteriosa, así, íbamos diciendo, esto queremos una percusión muy clara, por ejemplo, el solo que hace ella, en la silla, yo creaba una rumba, y le dio perfecto a Raúl, a lo que yo quería, y así se fue creando a la par. Bueno, nos entendimos muy fácil, muy rápido, él vino a Curaçao, en la última semana, y así ponemos todos los, en holandés se dice, puntos en el I, ¿sabes? Definirlo. Y de ahí, ya, todo muy fácil, la verdad, es una colaboración muy linda. Sí, fue una colaboración muy fluida, o sea, muy fácil, todo fue lleno así, muy... Una cosa que es importante, el solo que yo hago, ella lo montó, es creación de Faisa, coreografía de Faisa, y el solo que ella hace, yo se lo monté, y el dueto lo hacemos entre los dos, todo lo demás entre los dos. Hay una parte que es una improvisación de ella, entonces es creación de ella, hay una parte que es improvisación mía, pero los duetos son montados, entonces no hay nada de esa improvisación. Entonces, es colaboración de ella, digamos. ¿Quieres comentar algo de tu música, Raúlito? Raúl acaba muy bien español, por cierto, gracias a las novelas. Gracias, Diego. Pues, fue disciplina español. La colaboración fue muy agradable. La cosa que digo, tenemos cuatro speakers hoy, y tenemos sonido cuadrofónico, pues, lo puedo oír que los pájaros y tal vez otras cosas se vuelan en el sala, y, pues, ya, y no hay muchísima improvisación, porque el timing está muy importante, pues, solo puedo trabajar con los efectos, y, pues, ya, pues, casi todo. Gracias. ¿Algo más? ¿Sí? Bueno, sí, nada más, yo no tengo ninguna pregunta, pero sí debo de decirles que lo disfruté muchísimo, que me gustó muchísimo todo, que, claro, la primera, la música tuya me encantó, y, por otro lado, siento un poco de pena de que no haya mucha gente para verlo. Uno, porque las personas no saben de lo que se perdieron, ¿verdad? Y la otra, por ustedes, porque sí, pues, nos encanta que no haya mucha gente, pero sí debo de decirles que es un espectáculo, en lo personalmente, ¿no? Y que sí me hubiera encantado que más gente hubiera salido de ustedes para que disfrutaran como yo, lo divino que estuvo. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, creo que fue muy oportuno que antes se diera mi participación, porque mi comentario va muy enfocado en eso. Soy maestro de educación artística, en nivel preescolar y primario. Tengo nueve años trabajando con niños tantalistas como los dos que están acá. Que me da mucho gusto que sigan en la danza y espero que yo haya sido una pequeñita, la inspiración, ojalá. Bueno, la pregunta es, ¿qué creen ustedes, como músicos, como coreógrafos, como intérpretes, que faltan en nuestro país para que este teatro hubiera estado lleno? Nosotros, los maestros que trabajamos para el servicio público o el servicio particular, estamos muy limitados por nuestros tiempos y por nuestros programas, que son muy básicos, ¿no? Y son muy pobres y hacemos lo que podemos con lo que tenemos, con todos los recursos. Pero, ¿qué, dónde creen ustedes que es como, como, como la falla? No quiero politizar nada de eso, pero, o sea, ¿qué creen ustedes de México para que, para que sus obras tengan más personas? Son dos cosas que yo creo que, así, las tengo bien pensadas, porque a eso me dedico, ¿no? En cuanto a vender mis propios espectáculos. Uno es una responsabilidad de toda la sociedad sobre la educación artística. Entonces, los maestros, por ejemplo, los padres de familia y nosotros, los grupos artísticos, tenemos una responsabilidad, las escuelas de educación artística, responsabilidad de una formación artística bien pensada, puntual, eficiente. En la única forma en que los chavos saben qué es el arte contemporáneo, o qué es el arte clásico, lo que sea, cualquier tipo y cualquier artista artística. Entonces, una vez que se entera, en la instancia de la inquietud, y eso es bien importante, entonces, la ley de danza, tenemos un compromiso con eso y ustedes son testigos de que lo hacemos, que nos aventamos unas giras a 15 municipios, que 17 mil chavos vieron danza contemporánea por primera vez, que no vinieron al teatro, nosotros fuimos a sus escuelas, nosotros fuimos a sus canchas, desde básquet, a sus patios, a sus escuelas, pues, desde Huitzilac hasta Azochepa. Tenemos un compromiso y nuestra parte está hecha, ustedes, como miembros de la sociedad, su parte está hecha en la divulgación de las artes, esa es una. Y la otra es que nuestros gestores culturales realmente hagan un hincapié en la importancia de destinar un porcentaje de su presupuesto considerable, no es que sobra, sino considerable, para la ley de difusión. Entonces, porque si no se enteran, no, si no se enteran, no vienen. Entonces, es una aprobación conjunta, pero sí veo que falta esa parte, ¿no? Es, cuesta, la difusión cuesta, cuesta lana, pero siempre formas en que las instituciones públicas pueden aportar, inclusive publicitarse en estos eventos, en un intercambio para que haya publicidad. Entonces, espectaculares, bueno, viene su logo, los ponemos en los programas de mano, pero nosotros nos ponemos en dos espectaculares, por ejemplo. Son convenios que la gente, las gestores culturales, hablamos desde secretarías hasta locales, hasta conacultas, ellos muy fácilmente pueden negociar eso. Con nosotros como grupos artísticos es muy difícil llegar y decir, oye, me das cuatro movies o me das cuatro paradas de autobús y yo te regalo unos logos. Es muy difícil. Pero si la secretaria de Cultura o conaculta o en inglés lo pide, es mucho más fácil. Entonces, son esas dos cosas que yo creo que sería un gran impacto. Solo tengo una cosa que decir, es una cosa de comunicación. Si puedes, te disfruta de esta función, hablo sobre esto con tus amigos, con tus compañeros, porque es la única manera que la gente puede saber qué pasa aquí adentro del teatro. Claro que necesitamos dinero, cualquier otra cosa, pero comunicación habla sobre esto y después vamos a ver. ¿Otra pregunta? Sí, dígame. ¿El artista se hace o nace? Yo pienso que son los dos. El artista de una forma u otra nace, pero no llega a ningún lado si no se hace, si no trabaja. Entonces, tiene que reconocer lo que tiene y tiene que ir trabajando para llegar siempre más lejos y hacer que crezca. Uno de los pilares de la formación del ballet en México, que es la maestra Ana del Castillo, que tuvo una academia en Coyoacán por muchos años, yo nunca fui de la academia con mi hermana así y me acuerdo que en el foro de ahí me decía, el talento es el trabajo. ¿Es verdad o no? Es así de cierto. El talento es el trabajo. Entonces, y a mí se me ha quedado siempre trabajando, pero quería decir algo más. Sí. Entonces, el artista que nace y no se puede desarrollar, le pasa lo que le sucede en la segunda presentación, de que no se encuentra o de que es la búsqueda o de que hay tanto arte sin poderlo realmente, reconocer. Puede ser. O sea, sí, sí. Me gusta la interpretación de la segunda obra. Está muy linda. Sí, sí, sí. Es muy válida. Yo creo que puede ser. O sea, si es un artista, un creador en potencia y no hay quien lo pula, no hay maestros, formadores que descubran esa piedra y la pulan y la corten, pues sí, se pierde, lamentablemente. ¿No? ¿Usted? A cada quien es un artista. A cada quien es un artista, solo tiene que hacer. Gracias. A usted, muchas gracias. Una última pregunta, por ahí, sí. ¿En esos escenarios donde se presentaron con latitudes escolares, etcétera, en un pueblo, ¿qué respuesta tuviera un poco? ¿Cómo los lograron? ¿Cómo los hicieron? Faisa fue a toda esa gira, por cierto. Entonces, ella también les puede platicar un poquito si ella quiere. Pero, la respuesta fue muy variada, pero principalmente fue muy buena. Al principio se llamaba la atención, pero el hecho de que nosotros lleváramos la danza a sus lugares recreativos o sus escuelas mismas, hacía que el espectáculo fuera mucho más envolvente y mucho más digerible. Cada espacio lo adaptábamos. Entonces, la obra se adaptaba a cada espacio. Cambiábamos la configuración. A vosotros lo sentamos alrededor, a vosotros lo sentamos de allá, a vosotros lo sentamos de los lados. A cada lugar lo adaptábamos. La maestra de la que está allá, ella se encargaba de toda la logística. Entonces, ella me decía, vamos a hacer, este espacio es así y así, digo. Entonces, se me ocurre que así y así, ah, pues va. Entonces, ya llegábamos, íbamos adaptando, pasamos el espacio y dábamos la función. Y algo padre era que al final, a los chavos les decíamos, ah, queremos escuchar su música. Préstenos rolas que ustedes escuchan y vamos a improvisar con su ropa. Entonces, eso también los identificaba con nosotros y les gustaba. Y después les decíamos, la tercera parte era, ahora queremos bailar con ustedes. Pero sabemos que aquí en Morelos ustedes bailan los chinelos, pero pues como slam. Si queremos bailar, pues slam con ustedes, con los chinelos. Entonces, poníamos los chinelos y se venía toda la banda y bailábamos en escenario chinelos. Y era muy divertido. Entonces, la respuesta fue muy buena. Se dio, digo, se divertía muchísimo. Y 17 mil chavos, es un montón de morelenses, ¿no? Que yo espero que se quede ahí casi militar. Muchas veces también había niñas y niños que nos buscaban después de función a preguntar dónde pueden aprender lo que hacemos y qué es la diferencia entre danza contemporánea y danza clásica. Y entonces, sí le dábamos una extra información y decirles dónde más cerca se puede encontrar esa arte, pero que también lo pueden hacer entre ellos ahí en la escuela. Bueno, pues muchísimas gracias por haber asistido. Esperamos que nos sigan en nuestras redes, en Facebook, en Instagram, en Twitter. y visiten nuestras páginas, lalegendanza.com, riegobasques.mx, faisachroutens.com y raulmaduro.com. Nos esperamos en nuestras próximas funciones y muchas gracias. Buenas noches. ¡Gracias!